Hola que tal te va, como te trata la vida, como tu estas Una bella pederrida, puesta en cristal, que nunca se olvida Hola que tal te va, me han echado de menos de tu caminar He sido un niño bueno pero tu no estas, dime que estas haciendo Yo quiero imaginar, un mundo nuevo donde viva libertad Pero si esta es la pena de ir a frialdad, de una despedida Hola que tal te va Hola que tal te va, me han echado de menos de tu caminar Hola que tal te va, me han echado de menos de tu caminar